Bueno, a los que nos estáis viendo desde casa en YouTube, parece esto el mercadillo de los domingos. Me ha traído aquí Gaby de todo y voy a traer yo más, porque claro, él me trae marcas que no tienen nada que ver con la casa. Y yo, pues voy a traer los de la casa, que son los de LAN. Y aquí voy a sacar mi ropita también, voy a sacar las mascarillas, que ya sabéis que hemos sorteado. No he traído nada, me siento raro. Sí, qué raro, además. Vas a ver, ahí traigo camisetas. Mascarillas, ropa, y a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar el año con ropa deportiva de invierno. ¿Qué nos has traído, Gaby? Pues he traído un poco la competencia de la marca de la casa. Bueno, bueno, no pasa nada. Que es LAN. Yo te voy a rebatir todo. Seguro, y además mejor que yo. A ver, lo que he traído son unos ejemplos de camisetas de Lurbel, de Kiss Bionic, de Salomon, de la Esportiva, diferentes tejidos. Y bueno, pues un poco hablar de qué tipo de, o según nuestras opiniones, qué tipo de camisetas o prenda primera capa se debe utilizar en este invierno. También hemos traído una térmica de manga corta. Qué bueno. Sí, una térmica de manga corta creo que yo también he traído, porque claro, cuando le decía... Tú más. Sí, yo he traído una de manga corta. Esta, además muy bonita. Fíjate, así en rojito, con clavado con lo de... Iba a decir, yo no voy a poner a hablar de cuestiones técnicas, pero son las que utilizo yo habitualmente para... Mira, dame la de Invent, la de Kiss Bionic. ¿La de Kiss Bionic cuál es esta? Venga, sí. Venga. Es la primera que vamos a hablar. Esto me entra en una pierna, cualquiera. Esa te entra en una pierna, ahora lo cuentas. Bueno, a ver... Hay que enseñárselo a la cámara un poquito, ¿eh? Aunque yo voy de... Hablándolo como siempre. El packing de Kiss Bionic siempre es espectacular. O sea, es como un... Te puedes entretener, te puedes ir a hacer cualquier cosa donde quieras estar sentado un buen rato, que te vas a entretener. Bien, la he traído porque sí que nos la están pidiendo bastante una camiseta térmica de manga corta, que parece un poco contradictorio, pero bueno, hay muchas personas que utilizan este tipo de camisetas con un manguito y luego los manguitos se les utilizan para autorregular la temperatura. Que ahora mismo ya lo que es una camiseta térmica ya no se llama así, es termorreguladora. O sea, ya no se puede llamar camiseta térmica. Y en principio son todas primeras capas. Con una segunda capa, una con una de agua, un cortavientos, estaría bien enfocado. Duda. Sobre todo yo siempre pensando en la gente que se empieza en el trail running, estoy pensando también en la gente, por ejemplo, también que viene del triatlón, de otro tipo de deportes... O gente que sale a correr por una tienda a primera hora de la mañana. ¿Por qué? La primera pregunta. Quiero una camiseta térmica, termorreguladora, que se utiliza ahora, que es el término Thermoland, que es el que utiliza, por ejemplo, Land también. Vaya, Thermoland, Land. Thermoland. Sí, hombre, yo por supuesto te voy diciendo lo que más controlo, que es la marca que yo normalmente utilizo. De hecho, llevo una hoy larga. ¿Por qué escojo? ¿Por qué? Sí, patrocinan Disney. ¿Disney por qué? Porque en Disneyland... Otra vez a parar palos en las redes sociales. Si es que vosotros no tenéis ni idea de... Luego me dicen la gente en las redes sociales, la semana pasada he sido con Dani, hace 15 días con Dani Sanabria, hablando de Alicante que no tiene montañas. Claro, pues ya he tenido que estar parando un montón con Juan Carlos, cada vez que se pone a llamar globeros a la mayoría, me toca salir. La semana pasada ya con Rogelio, que normalmente se moja menos. Rogelio Macías, ya me ha tocado parar golpes por todos los lados con el tema de la homologación de la fe. ¿Traes youtubers aquí? De momento me libro. Yo de momento me libro. Bueno, de momento te libraría, te tocará, seguro. Además, si lo estás pidiendo, nada. No eres nadie hasta que te empiezan a rear en las redes sociales. Que la primera duda que yo puedo tener a la hora de correr, y que yo, por ejemplo, llego a solo runners y quiero, es decir, ¿por qué escojo una camiseta termorreguladora larga o de manga corta y le pongo unos manquitos? Desde tu experiencia. A ver, la manga corta, por ejemplo, nos lo piden algo que les incomoda, no les gusta ir con manga larga, pero lo habitual es ir, por lo menos para entrenar, todo el mundo nos pide manga larga. La gran diferencia es que comprima o que no comprima la camiseta. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más actividad tenga esa persona, yo considero o recomiendo que vaya más pegada al cuerpo la camiseta, sobre todo para que no suela haber burbujas de aire, que no haya espacios o aire entre las axilas, que no incomode, es decir, los tejidos, cuanto más pegados estén, yo considero que es mejor, tienes más libertad de movimiento. Y tejidos sin costuras. Sí, claro, o costuras planas. Yo creo que, bueno, experiencia personal, yo prefiero tejidos sin costuras. Lan que lleva costura. Sin costura. Sin costura. No, no, sin costura, yo prefiero sin costuras, pero vamos, me imagino que a lo mejor hay alguna línea de lan que tiene costuras. Siempre hay alguna. Sin costuras, sin olor, y lo de la sudorización también me parece muy importante. Sí, a ver, ahora las marcas inciden mucho en lo que es expulsar el sudor, es decir, que el tejido esté completamente húmedo y la piel, a ver, al final está húmeda, pero normalmente tiende a estar seca. Yo que voy testeando producto, a ver, todo tiene, para mí, ahora mismo, X-Bionic. Es lo que más te gusta. Sí, la verdad es que sí. Salomón me llevé una gran sorpresa con esta camiseta, que es súper fina, súper ligera, y bueno, parece, es papel de fumar. Parece térmica para nada. Es que no tiene nada que ver con el tejido del resto de los cosas que tenemos en la... Sí, sí, claro, a ver, esto es una camiseta de gama alta, de competiciones. Precio. Ese es el lado. Pues nos vamos a 150, 180, depende, cuanto más técnica es... Es decir, yo, por ejemplo, ahora, vuelvo siempre al ejemplo práctico. Salgo a correr ahora, cero grados, niebla, valladolid, temperatura, o voy a hacer el snowcross, la cobatilla y demás... Esa perfectamente podrías. ¿Con esta solo? Sí. ¿Solo? Sin ponerme una segunda capa, como puede ser, por ejemplo, un cortavientos... A ver, estamos hablando en actividad, es decir, actividad intensa, con esa podrías perfectamente ir. Siempre y cuando no... Claro, estamos hablando de condiciones térmicas que haga un frío. Seco. Estás hablando de cero grados. Mientras sea seco. Seco. Es decir, y si fuese mojado, tú te pondrías una segunda capa. Sí que me pongo una columna de agua. Vale. Vale, vale, es que es diferencia. Y obviamente sin nada debajo tampoco, estamos hablando de solo... Sí, o sea, si tú a una termorreguladora le pones o le añades o pones algo intermedio entre la piel y la camiseta, al final está perdiendo todos los efectos. Vale, vale. Vale. Este modelo de... No sé en qué punto... Me imagino que será igual. No, porque en triatlón no lo hay con frío. Quiero decir que no... Salís en buenas condiciones siempre. Claro, nosotros somos muy... Somos, iba a decir... Muy pijos. Muy pijos. Entonces, lo del cuando del... Pero está lloviendo, vais a hacer el trail, pues... Sí, la foto o el vídeo que le mandé del cañón de forcadura. No, el de forcadura. Era de forcadura. El de forcadura que te mandé con nieve. Yo tengo una pregunta. Yo llevo fatal con las que tengo de invierno que se me empiecen a enrollar hacia adentro. Es decir... O hacia el exterior. No, que se me vayan subiendo. O sea, se enrollan hacia el exterior y se me va subiendo. Cuando tienes el reloj. Claro, cuando tienes el reloj. Por ejemplo. A ver, ¿por qué no comprimen lo suficiente? Quizá. Sí, porque por ejemplo, ese que estás viendo de XBionic, para la gente que nos está escuchando en el podcast, tiene lo que es la manga como si fuese una sudadera. Es decir, este, por ejemplo, esta sería más de sudadera y esto queda mucho más abierto comparado, mira, a los que estoy viendo en casa, ajusta mucho más. Por ejemplo, ahora mismo, el Urbel tiene una volcana que ha sacado que son para muy bajas temperaturas. Estamos hablando de hasta menos 25 aproximadamente. Eso te agobiará ahora, ¿no? Yo la probé y un día, pues, a las 8 de la mañana, con esto... Acércate al micro, porfa. Con esta prenda, a pelo. A pelo. Estoy hablando de la gente que es local y conoce, Payalí, Zaratán, 10 kilómetros, 8 de la mañana, en un noviembre. Cero, menos uno. Claro, entonces va mucho de puño. ¿Qué pasa? O sea, que esta, por ejemplo, a esta camiseta yo valoro mucho la longitud a nivel de cintura. Que sea un poquito más larga. Claro, porque cuando hacemos trail y solemos agacharnos... O lleves un cinturón. O lleves un cinturón. Al final abre... La solución es meterlo por dentro de la malla, normalmente. Yo, por ejemplo, lo que hago... Yo también. Lo que pasa es que esta, por ejemplo, se me queda corta, pero hay otras que me imagino que el Land tendrá cubierta esa necesidad también. Depende. Claro, es que depende. Algunas que son más ajustadas, otras que son más largas. Luego dependerá también de qué talla tú quieras utilizar. Si te gusta ir más comprimido, menos comprimido, etc. Por ejemplo, Diego, cuando una camiseta suele ser de lana merino, suele pasar eso. Se suele recoger porque no son... ¿Qué tenemos de lana merino por aquí? A ver, en este caso estaría la del Urbel, que está bastante bien, pero no comprime en tanto. Y X-Bionic también, que estamos hablando de unos 150 PVP siempre. Y no ajusta tanto a esquiar, actividad... Yo, por ejemplo, esta me la pongo después de las carreras. Pero si tengo que hacer alguna carrera, me pongo algo más ajustado. ¿Por qué? Porque me gusta ir más pegado. Y cuando hago este gesto de bastón, no me gusta que se me vayan haciendo arrugas en el cuerpo. Yo es que la sensación que busco es completamente la contraria. O sea, tengo un Under Armour que me aprieta mucho y me pone súper nervioso. Under Armour. Alguna de ese estilo que es que se te pega completamente. De hecho, al ponérmela, tengo que hacer malabares para conseguir entrar. Sí, sí, claro, claro. Por eso es, cuanto más pegado vaya, mucho mejor. Es que haya personas que le agobien. O sea, a mí es lo que me ocurre, me agobien. O hay algunas camisetas que, bueno, eso es un problema que no todo el mundo tiene un vientre plano. Y entonces, por ejemplo, hay muchas camisetas... ¿Camiseta o malla? Malla, digo, perdón, camiseta, aunque malla pasa lo mismo. Es decir, hay personas que esto directamente se le va subiendo y se le va recogiendo y le va haciendo esta arruga. A veces, ¿qué es lo que te pasaba? A eso me refería yo, claro. Pues esto a veces suele pasar. Cuando son cortitas y pues andamos un poco sobrados, hay a veces que se nos recoge. Que queda súper sexy, ¿eh? A ver tener el horcillón por ahí. Por eso siempre tienes una camiseta corta subiendo detrás de otra persona. Ya estamos con las anécdotas. Bueno, vamos a seguir con nuestra review, como siempre digo yo, de andar por casa. El otro día no sé qué le decía. Zapatillas de andar por casa. Se podría llamar la sección perfectamente. Ah, pues Brux va a sacar un modelo que parece una zapatilla de estar por casa. Luego te voy a hacer un par de preguntas que tenemos por ahí que te han dejado en el canal. Tema mallas. ¿No has traído nada? No, porque no me has pillado aquí. A matacaballos, sí, para empezar. A ver, yo las mallas largas… Te dejo una. El otro día… Le voy a dejar otra. Bueno, esta es la larga de Lan, que esta me parece preciosa. Además, el tejido es distinto. Se ve que… ¿Sabes el problema que veo yo con las mallas largas? Que en monte bajo… Me siento como en el mercadillo. Sí, igual, es esto. Bueno, la malla larga… Bonito, barato, bonito. La malla larga… Y perdona que te interrumpe porque luego me critican. La malla larga en monte bajo, rama y tal, al final te la va despuntando. Entonces, yo soy mucho de correr con malla corta, da igual que sea nieva… ¿A qué día malla corta te refieres? ¿A pirata o a…? A una… ¿A 7 o 5 pulgadas? No, pirata no. Por encima de la rodilla. Vale, hay mucha gente. Yo a veces también lo hago. Yo estoy ahora muy cómodo con las mallas largas, ¿eh? Me gustan más. Y además estas… ¿Y correrías un trail con malla larga? ¿Con vegetación? Claro, es a lo que voy. La duda que tengo, por ejemplo, es… Por eso también la idea de que estuvieses aquí. Es decir, ahora mismo hay una serie de 4 o 5 pruebas de snow running que parece que se van a celebrar además todas. Entonces, la gente está pensando en ello. Vas a correr por nieve, con unas temperaturas de frío bastante altas. Si encima las condiciones son también adversas, es decir, ir con un pantalón corto de correr como los que vamos normalmente haciendo un trail, se me antoja un poco osado. Entonces, yo por ejemplo a mí me gusta el tema de la malla. ¿Qué sucedía con las mallas? Las mallas que son peores, que no son de marcas de trail, etcétera, etcétera, normalmente, no voy a poner ninguna marca, se te suelen caer de cintura. Es decir, se te suelen caer, se te hacen… He probado una malla de la esportiva el otro día y en una bajada casi pierdo la malla. Es decir, se iba bajando. No tienes vídeo de eso, ¿no? Para ponerla aquí mientras… No, no, era de la esportiva y es una malla de nieve, que es espectacular. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo ahí, volvemos a lo mismo, no todo el mundo… Yo a muchas mallas de competición, que las marcas piensan que todas las mallas de competición, parece que los populares tienen que estar todos… Finos, sí, lo decías tú. Finos, como tablas. Vientre plano, etcétera, etcétera. Yo echo de menos a veces algún cordón para que no… Claro, esa es la diferencia que yo decía. Digo, hay determinadas mallas que vienen con un cordón para atar, etcétera, etcétera. Y otras que son la goma tan ajustada, que es lo que estabas criticando, que no te hace falta… No, bueno, es una observación, no es una crítica. Es una observación. Bueno, no te lo estoy diciendo yo. Que, bueno, pues mira, además el esto de LAN viene con el bolsillito especial, que te metes aquí el gel o lo que sea. Por lo menos, y así no tengo que llevar el cinturón. ¿Qué más te iba a preguntar? Segunda capa. Es decir, ya sé que no has traído nada. Yo tengo aquí el cortavientos de LAN de este año. No lo he traído para eso, para que lo enseñaras. Para que enseñaras yo el cortavientos de LAN. ¿Qué otra segunda capa puedes recomendar? Es decir, vamos, por ejemplo, has dicho que a veces valdría con esto, pero bueno, por ejemplo, condiciones de humedad. ¿Qué recomendarías a la gente que llega a la tienda? Nosotros, pues cuando ha sido este domingo, había una niebla impresionante por aquí, por Valladolid, y al final una térmica y una columna de 10 y transpirabilidad de 10, vas perfectamente. Luego hay primeras capas, hay ropa, por ejemplo, gore. Es una columna, perdón. Te lo explica. No, yo tampoco te lo explico, pero tú que eres el experto. A ver, las columnas es una forma de medir la transpirabilidad o, en este caso, la impermeabilidad de una prenda. Es decir, en trail lo mínimo que nos piden en todas las carreras es un 10. Un cortavientos. Sí, un cortavientos, pero bueno, es 10 de transpirabilidad, 10 de impermeabilidad. Por ejemplo, en desafíos o miedo, cuando entrabas al cajón, por así decirlo, Juan Fuego, que es muy exigente en ese aspecto, controlaba las membranas. Es decir, tocaba por dentro y por fuera para que cumpliese la normativa. Porque eso, en una carrera de trail, te puede ayudar e incluso, si la situación es muy crítica, te puede hasta salvar. Por eso te digo, que la gente eso no lo valora. Vale, yo creo que bastante claro. Tengo ahí por ahí un par de preguntas que te han hecho. No pesa nada, ¿eh? No, no pesa nada. Esto es ideal para meterlo, ya te iba a decir, incluso en el cinturón, en el bolsillo. Yo incluso lo he llevado... ¿Ese es el que llevaba Merillas? Sí, este es, de esta temporada. Este es el que llevaba Merillas en el reto 040 famoso. Ahora metemos algún vídeo de recurso también para que se vea. Preguntas que te han dejado en el canal. Vale. ¿Esto no se puede preparar antes, lo de las preguntas? No, porque a mí me gusta así, pero me gusta así que vengas así un poquito a... Pantalones cortos, porque dicen que el tema de las rozaduras. El tema de las rozaduras, cuando estás corriendo en trail, sobre todo cuando una carrera que ya pasa de 20, 20 y tantos kilómetros, estás más de dos horas en montaña, rozaduras. A ver, muchas personas utilizan cremas específicas para la zona del muslo interna o bien... Antes de la carrera, te lo aplicas. Sí, antes de la carrera. O un dos en uno, la malla típica, antirrozaduras con un pantalón por encima. Otras personas se cogen la típica malla básica y se ponen un pantalón encima. Lo que pasa es que yo creo que eso es demasiado, demasiada goma en la zona inguinal y a veces te puede generar, aunque evites la rozadura en el muslo, al final te puede, el propio sudor te puede en la zona inguinal generar... Recomendarías a la gente que nos ha preguntado si tiene que escoger entre ese pantalón, es decir, yo tengo ese problema... Depende mucho del muslo, también. Sí, pero bueno, una persona dices, oye, ¿pantalón corto o malla? Corta. Yo soy de malla, depende del grado de desnudez que te apetezca tener. Hay a personas que no le gusta ir... Mostrando. Ajustado, tan ajustado, ¿no? Yo vaselina. Vale, vaselina siempre. Sí, sí, por las experiencias en marazón. Ha sido decir vaselina y ha hecho Gonzalo así con las orejas, como si fuese el pastor alemán, y ha abierto las orejas, el nuestro técnico Gonzalo Martín. Otra pregunta, hablan de iniciación en el trail running también, por eso siempre digo que hay mucha gente que nos estáis viendo a través del canal de YouTube, que tenéis mucha experiencia y digo, oye, están hablando de cosas que son demasiado obvias. No, para todo el mundo no. Hay mucha gente que nos ve por primera vez y que tiene dudas. Oye, quiero empezar a correr. Además, en esta situación en la que estamos después de la pandemia, que mucha gente se ha iniciado a correr al aire libre. Carreras de recomendación para correr tus primeros de 5 a 10 kilómetros de trail running. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. ¿Qué les recomiendo? Dile un par de modelos. Vayas a los runners, llego yo y digo, oye, Gaby... ¿Pero de qué me estás hablando? ¿De zapatillas o de carreras? Zapatillas, zapatillas, zapatillas. Vale, zapatillas. A ver, algo siempre yo incido mucho y cuando hablamos con las marcas nos inciden mucho en proteger al corredor. Es decir, zapatillas que vayan protegidos, que sean de larga duración, o sea, de largas distancias. Porque es mejor llevar una zapatilla de larga distancia, una persona ligera o de iniciación, que por ejemplo, por ejemplo, las terres de Adidas son muy fritas, son rápidas y no están recomendadas para todo el mundo. Entonces, pues mira, el otro día estuvimos entrenando con unas Scott Ultra, con las Akasa, con Mafate Speedgoat, con un Art Hierro. Pues el Art Hierro se le iba un poquito el... El Art Hierro le gustan a mi padre, ya lo sabes tú, ¿eh? Ya lo sé, sí. Mira, pues ahora empezará a llegar la Hierro nueva. Pues que era un modelo, así que mira a ver si se lo guardas. Pues, porque llego a casa y dile a Gaby que me coja una Hierro. Es más estrechita, es más estrechita, más estrechita. Sí, me gusta mucho, me gusta mucho. Entonces, cualquier, un drop, yo siempre recomiendo, si no están acostumbrados a llevar un drop bajo para no castigar tanto los óleos, un drop alto también viene bien para la espalda, viene bien para muchas cosas. Perfecto. Gaby de Miguel, muchas gracias por haber empezado el año con nosotros, con Ingrávidos, que ya sabes que le gusta mucho a nuestra audiencia, que te pases por aquí, que les cuentes los últimos pormenores. Ya sabes que estamos pendientes de la Joca Carbon 2, a ver, te lo vuelvo a tirar, a ver cuándo llega. Esos van con retraso. Ya, ya, ya dijiste la otra vez que iba con retraso. He visto una nueva zapatilla rápida, Consola Vibran, que sacarán para el 2, julio del 2021, Joca. Va a ser una novedad muy reactiva. Dicen que la más reactiva. Joder. ¿Cómo se llama, Zola? No me va a salir, pero vi el tipo de zapatilla. Luego te enseño las fotos. Sí, aquí el que no se entera de nada siempre soy yo. Muchas gracias, Gaby de Miguel. Nos vemos en menos de un mes, yo creo, otra vez. Que te dejen las preguntas en el canal de YouTube o a través de las redes sociales y así las puedes ver tú y las puedes cotillear. Y así ya sabes lo que tienes que contestar. Eso es.